Adelante Adelante Hola mamá Hola Buenos días Buenos días ¿Qué crees? Es que me llegaron me llegaron un periódico ¿Son estos? Ese es de ayer Es que ahorita me llegó eso A ver mire A ver mire Acorralado Acorral ¿Qué tal batito? ¿Cómo estás? Bien Les enseñó a mi hermano batito Dice Dice que me llega un periódico Muere el sujeto tras recibir un balazo de policía que le marcó el alto antes había un herido a una persona con arma de fuego en un ato Eso es lo que pasa Los que me llegaron con esto Deja que patito opine A ver patito opina ¿Qué pasó con él? Me pararon una leche de fuego ¿De fuego? Era arma de fuego menso No se metan con él No se metan con él No se metan con él Y usted sabía que ahorita una señora me la encontró y esa señora le saltaron traía un bebé le sacaron los riñones el corazón y se lo llevaron a una ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Por dónde? Se lo llevaron a un gringo ¿En un? ¿Por carnicero? Espérame Pero te sigo diciendo y después si te salías de la calle ellas te roban en una cabina de tarro negra te sacan lo que son tus piezas y te quitan todo lo que es eso ¿Cómo tales? Hasta el cerebro te lo abren te lo abren así te quitan el cerebro las venas te las sacan te sacan el corazón los riñones y eso ¿Hasta hasta que le cobran todo el dinero? ¿Sabía cuánta pieza es por eso? ¿Cuánto? Un millón ¿Un millón? ¿De qué? mil ochocientos millones de dólares ¿Dólares? ¿Dólares? Sí ¿Qué? 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 por bordo espérame primero mira arriba mira arriba no le voy a hacer nada ya no está como así mira arriba mira arriba ah Hola amiguito jajajajajaja en orden heterónico ¿de dóndeắpятся? Es que vamos a ser amigos Amigos de por vida